Pero bueno, ahora vamos a ver supuestamente el pico de nivel de América por parte de estos dos señores. Y a ver qué nos presenta, porque Podwasser es alguien muy peculiar que nos trae mazos diferentes al resto. Uno, al menos, algo es algo. Y como ya dijimos, vamos a ver muchísimo spam de forestal, clerical y obviamente también de negromante. Porque son las mejores clases actualmente, se nota demasiado. Y el único que es raro en la clase en este caso es Podwasser, que nunca se va a despegar de su mazo de imperial. Le gusta desde que existe. A ver, Cuca, Españita no va porque es que no hay un super pro player aquí de Shadowverse, porque tú todavía no has ido con mucho. Entonces, eso es lo que pasa. Hablando de Españita, estamos ahora celebrando nuestro día, por eso llevo esta camiseta. Aparte porque me gusta. Y no, no me han contratado los de G2, ya quisiera yo. Pero a quien sí que está contratado por Tempostorm es aquí por Podwasser. Alguien que tiene renombre, al que tiene bastante pasta y que perdió mucha pasta en el mundial anterior por un misplay. Y va con su mazo que no le ha modificado nada. Solo le ha incorporado el que vino en la mini expansión. El de coste 7. Que no está mal, es un mega guardián que deja otro guardián. De cara a los enfrentamientos que hay con mucho asalto, está muy bien. Y también de que como su único bicho que juega antes del turno 7 es un bicho que está en emboscada, no lo pueden matar. Pero sí lo pueden exiliar si juegas con Credical. Así que ese es el mayor miedo que va a tener en Podwasser a lo largo de toda la partida. Aún así, recordad, este mazo puede ganar en turno 5. Si lo hace muy bien. Así que cuidado. Si, pobrecico. Pobre, porque eso tiene que ser muy duro ahora mismo lo que está pasando el compañero. Pero bueno, en el paracaidismo es lo que pasa. Una pequeña rofa de viento y te vas por el aire, nunca mejor dicho. Y estás en un entorno con edificios. Los edificios modifican las rachas de viento a cada metro. Eso es una magnita locura. Muchísima gente se estampa contra tejados y contra fachadas, por culpa de eso. Como tiene que ser. Este va ahí con su equipo. Tienes que ir full whip. Hay que ir full whip a una competición de estas. Imagínate que uno va con la camiseta esta de full geo. De aje gao. Estaría curioso. Y aquí tenemos otro mazo diferente de forestal. El otro mazo que decíamos que también está muy fuerte. Que es el mazo de natura. Es muy bueno por todo lo que presenta. Tiene mucha presencia en mesa. Mucha agresividad. No puedes tranquilizarte. En turno 7 te va a hacer un daño brutal. Tanto a la mesa como a la cara. Se va a fumar tus guardianes. Porque tiene un montón de capacidades de limpiarlas. Tanto como un Mai. Como con lo que te pone el propio Omnis. Omnis te va a devolver cartas en la mano. Le sacas muchísimo partido los fuegos fatuos. Es una locura este mazo. Y hay que tener mucho cuidado con él. Es que mira como mueve su camiseta. Y lo más importante. La camiseta mola. Lo más importante de todo. El mazo con más furro de la expansión. Sí. Tiene a la dica. Y la dica que esté en una competición me parece estupendo. La dica que es una carta que. Aunque está muy bien. De todas las de la campaña por así misma. Menos diría yo que la de Imperial. Todas las demás son superiores a la hora de sacarle partido en competición. Y que la dica que estén por ahí está bastante bien. Estos están concentrados. Los veo concentrados. Estos sí los veo yo ahí. Están muy concentrados. Los dos. Preparados para la partida. Madre mía. Pero que estáis pidiendo por el chat. Aquí no vais a escuchar. Primero música. Cuando estoy grabando este tipo de cosas. Porque mi intención es poder después subirlo a YouTube. Y segundo. Eso no es música. Lo que estáis pidiendo por ahí. Eso no es música. Es como decir que la pizza con piña y chocolate está bien. No. Eso es un atentado contra la salud pública. Entiendo que te desconcentres. Es normal. Y nada. Aquí están preparándose para la partida. Que empieza ahora. Y va Forestal contra de Clerical. A ver si la relación nos lo ponen en grande. A ver. Va primero. Va primero Podwasser. Va primero Podwasser. Y la mano que tiene. Está bien. Pero es mejorable. Es mejorable. Aun así está bastante bien. Guau. Que carta Irene. Madre mía. Irene es una salvajada. Como la puedes utilizar al 100%. Tradeo gratis. Muchísima potencia en mesa. Y que tiene que responder a ella. No la puedes dejar por ahí campando. Y luego. Lo relativamente fácil que se ha hecho. Es jugar cartas por turno. En Forestal. Esta expansión. Con los árboles. Sí. Es brutal. Las cartas. Porque profundizas en el mazo. En el mazo. Ahora es increíble. Pero porque profundizas en el mazo. Es una locura. Encima va sacándola de coste. Sale del mazo cuando juegas cuatro cartas más. ¿Soy el único al que le hace gracia la animación del árbol? Que da miedo. ¿Soy el único al que le hace gracia el árbol? Es natural, ¿no? Que Forestal y los árboles... El árbol de Kuk. Uf. Uf. Tiene el ángel ahí en la mano. Que le va a venir bastante bien. Porque no está enfrentándose a un mazo de reino carache. Se está enfrentando a un mazo diferente. ¿Mi azúcar? Sí. Mi aorsken. Pues nada. Generaladitas. Me encanta porque lo dicen los dos. Tener un bale al comienzo de la partida... ¿Cómo es ahí? ¿Mi aorsken? ¿Mi aorsken? ¿Mi aorsken? ¿Mi aorsken? ¿Mi aorsken, no? Ah, le tiene al Krabi. Y mi aorsken. Que no es el de la aldea perdida de la hoja. Es mi aorsken, tío. Mi aorsken. Y mi aorsken. Mi aorsken. Mi aorsken, le he dicho yo. Vale. Presencia en mesa, potencia en mesa. Y tiene ya un arbolito en la mano para poder sacarle el partido al ángel en el turno 3. Si es que no tiene cosas mejores que hacer. Turno 2. Pues el árbol está bien porque es un 2-2. No hay ningún problema el jugarlo y te presenta a otro árbol además. Menos más que está aquí Irene. Esperemos que Irene sea determinante esta partida. Yo creo que si no le es demasiado agresivo a Podwasser podremos llegar a verla muy determinante. Al menos para controlar el turno en el que se juegue y cambiar las turnas. Después puede que se recupere Pod. Pod 4 años y le presiona mucho. Sí. Pero bueno, Podwasser puede recuperarse. ¿Viste la salida tan agresiva que ha tenido Podwasser? Sí. Cuarta partida que no se juega Ciudad Alto, ¿no? Qué raro, ¿no? Es ahí. Como si fuera mejor jugar en Costa, ¿no? Qué raro, tío. Qué raro. Qué cosas más raras hace esta gente. A ver. No hacen lo que hace todo el mundo en la ver. Ahora mismo jugar a Bestia para matar al ángel es una opción. Supongo que se guía de nada o puede ser... Puede poner el Guardias. No, Bella no protege. No protege contra esto. Y matar los dos, ¿no? Sí. Qué más daño te va a hacer a la larga. Sí, Bestia es mejor ahora mismo. Y en ese turno puedes jugar en torno a ella. Además tienes que para el siguiente turno evolucionar al... El del Paramount el siguiente turno lo puedes evolucionar. Es complicado este turno de plantearlo, ¿eh? Porque ya tiene cinco daños en la mesa. No puedes ignorarlo. Está esa difícil de vida. La salida tan agresiva que tiene el Cleric. Te esfuerzas esas jugadas que te gustan menos. Es que fíjate. El Miadorsken tiene dos de daño. Si no más. Tiene también al Ángel. Exacto. Va a matar a Miadorsken para aquel día que le digo... No está mal, no está mal. Aunque ahora... Hace el mismo daño. Lo que pasa es que como el otro tenga un amuleto natural, le va a limpiar. Ya, pero no lo tiene. Le ha salido bien. Ha tenido suerte y le ha salido bien. Lo que sí, Bestia es el siguiente turno. Puede hacer ratoncita y movidas. Lo mejor que podría hacer ahora mismo, Bestia es ignorarlo. Ir pa'lante. Sí. Juegas... Juegas el amuleto aunque sea para hacer uno de daño. Sí. Hay que aprovechar al Ángel todo lo que puedas. El problema es que si te hace Irene te parte al medio. Vale. Creo que ha jugado en torno a Irene. Haciendo eso, sí. Pensa que el Ángel le ha pegado cuatro de daño este turno. Que no es ninguna tontería. Pues ahora tiene que jugar la evolución de... El del páramo... Tiene que jugar al del páramo ya. Del páramo evolucionó... Ese ratón recordamos que como llegue con la Evo, más el Kraut, uff. Sí, sí. Más el queso del hambre, puede ser brutal. Lo que tiene que hacer ahora mismo es el del páramo. Evolucionarlo y empezar a jugar árboles ya. No puede esperar tanto tiempo. A ver si entra alguna cura al Forest, lo que sea. Siguiente turno tiene para jugar muchos árboles. Y lo que está bajando es el coste... Al jugar tanta carta ahora mismo, lo que está haciendo es bajando el coste a Bale, potencialmente. Y así podrá jugar muchas cosas. Después puede jugar los arbolitos en coste 5, más la chica. Y también sacarle partido. A ver, al tener el doble fragmento este... También al presentar tanta mesa... Puede buscar... Puede buscar la carta de coste 1 que hace 4 cuando entra. Muy fácil. Incluso a Irene. Bueno, a Irene no creo que le explique todo porque son 4 cartas. Lo bueno es que ahora, con ese mana que le sobra, solo puede jugar a ese si evoluciona a ella. Que no está mal, no está mal. Lo que sé es que ahora a Irene le va a salir muy, muy gratis. A ver, si no mata al del páramo y mata al hada... El del páramo es una amenaza porque es 4 de ataque. Pero también le evita tener el arbolito. Aunque después lo va a chocar él. O sea, el trade es el mismo. El trade es el mismo. Puede matar al hada perfectamente, si quiere. Sí, pero fíjate, el trade es el mismo. Si le quiere matar a la ratoncita, la puede matar con uno y con otro. Y en cambio, si llegara a jugar otra cosa, podría llegar a salvar el del páramo. Y el del páramo podría tradearlo con el caballero. Ahora ya, por estadísticas... Se deja a su caballero. Exacto. Por estadísticas debería preservarle la mesa. Lo que pasa es que tiene azone. Esto sería también un buen turno de Irene. Es que tiene Irene muy, muy bueno ahora mismo. Pero yo creo que se ha intentado guardar un poquito a Irene. Para un turno un poquito posterior. Tiene dos evoluciones. Se lo puede permitir ahora mismo. Mira. Si para luego puede estar bien. Juega una carta más y... Echale la amiguita del mazo. No me acuerdo cómo se llama. Mey. Mey. Mey, ¿no? Sí. Y ahora Irene... Y ahora Irene... Es que es lo que estaba buscando. Por eso jugó las manadas en este turno. Y como le sale gratis el tradeo... Sí, sí. Claro. Es muy duro este turno, ¿eh? Sí, pues se le queda muy bien, ¿eh? Sí. Porque ahora mismo el... Es que fíjate. El problema que tiene ahora mismo Podwasser es la mano que tiene. Que no tiene muchas opciones. Bueno, por lo menos el hechizo ese le sirve de ramada a Laura. Sí, a ver. Sí, el único problema es que tiene Sirena ahora mismo. Sí. Bueno, para el hada también. Pero digo... Es una helada. Aunque no robase nada, ahora puede ser Krabi y pasar. Bueno, Krabi y el sacerdote y pasar. Krabi. La otra por siete y... Sí. El Krabi... Es Melphi, ¿no? Sí, Melphi. Puede limpiar toda la mesa. Sin problema ninguno. A lo mejor lo que piensa es... Está pensando en los Bale que tendrán en la mano. Eso es un problema para él. Doble Krabi. Doble Krabi. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso es dirigible. Te pueden jugar a los Bale varios de ellos y no puedes dirigirlo el hechizo. O el amuleto. El amuleto no es dirigible. Sí. Me ha parecido mala jugada. Yo creo que es mejor el Krabi. Bueno, el amuleto es más barato. Exilia. Exilia. Cualquier cosa. Sin importar la vida. Pues ahora Bélle y la bestia me parece estupendo. Le obliga sí o sí a gastar a la ratoncita. Bélle y bestia está bastante bien, sí. Le obliga a gastar la ratona. Si se los maten va a tener ya el 4-4 con guardia por cero. Los dos 4-4 con guardia. Tiene dos en la mano. Sí, pero el otro vale todavía cinco. Pues no va a jugar bien y la bestia. Bueno, tiene la dica. La boca está mal, ¿eh? Tiene la dica. Ahí preparada. Lo malo es que tiene ahora mismo la mano llena. Pues nada, el del páramo para que no se te den cartas, hijo mío. Sí, sí, ya está. La ha jugado muy conservador. Esto ahora va a cambiar porque... ¡Oh, Dios! Va a poder terminar la partida, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate. Se la ha recuperado la mano completamente a Paul Washer con esto. Y... ¡Anie! De la jugada esta estupenda. Si se hubiese guardado el Krabi, este estaría mucho mejor. Sí, sin duda. Estaría muerto, de hecho. Básicamente. Es que yo no entiendo cómo ha jugado el Dove Krabi teniendo ahí al sacerdote. Pues... Es que entre un Removale y un Hechizo Krab Removale, ¿te sirve para finalizar la partida? Ahora el mayor error que podría cometer Paul Washer es evolucionar a la ratona. Por conseguir un mana extra. No creo que evolucione. La evoluciona, ¿ves? Te lo decía. Esto le va a permitir ahora mismo a Kuremango hacer lo que quiera. Es un mauno. Estás perdiendo uno de daño, realmente. Estás perdiendo uno de daño tampoco. No, es que le va a permitir hacer lo que quiera con... Es malo, ¿eh? Sí, pero fíjate que ahora mismo le va a poner los guardianes. Está bien. Deja un bicho bueno. Bueno, el árbol este es muy tocho, ¿eh? Y con Shiba gana el 9, lo recordamos. Sí. Al 9 no, al 8. Al 8. Sí, es verdad. Es letal. Ya tiene ratón y... Sí, tiene ratón, pero aunque pusiese algo con doble guardia, tira a Shiba y gana. Sí. ¿Quién puede? Sí, porque en turno 6 es la cura, en turno 7 es el buffo y en turno 8 es el daño. 4 de daño. O sea, ha sido muy inteligente. Ya ha seteado el letal muy bien, ¿eh? A ver, también... Ha sido un seteo de letal más mesa muy, muy bueno. Es una jugada muy, muy impecable. A ver, que le está haciendo un turno muy bueno a Kuramango, pero es porque no contempla que tenga el Shiba ahí preparado. Es una alegría locura ese Shiba ahora mismo. Ese Shiba es que... MVP. Y ya estaría. Bueno, el primer enfrentamiento para Podwasser. No está mal. Sí. Porque puede hacer Shiba y pasar turno y se acabó. Mira, Kuramango. Hemos tenido ese turno ahí, esa duda. Pero... Ha jugado muy bien. Sí. De hecho, igual me hubiera quedado con el 3D. Sí. Hombre. Más que nada porque si te llega a jugar una extensión de cartas en la mesa, con el sacerdote tú no resuelves nada. Y el Krabi te sirve tanto para el Mjorsken como para una Anie. Es perder recursos. Por confiar muchísimo en las cartas. Es la hora que acabó la parada. Se te ha cortado. Si el turno anterior hubiera tenido la tal, se hubiese... Él se hizo el hambre. ¿Se da mejor que Viridia? No, porque Viridia lleva 3 y Shiba lleva 1. Exacto. Sin duda. Puedes definirlo con eso. Bueno, también podemos decir que la ciudad no es buena porque lleva 1. Pero la ciudad entra sola. Nada, Viridia es mejor en general. Y Shiba es bueno, pues... En algunas partidas te puede ser muy, muy bueno. Viridia va a ser bueno en todas las partidas. Es que... Prácticamente en todo. En todo. Shiba te puede dar alguna partida, evidentemente. Sí, que es un daño estable, es una curación estable, un buffo en caso de que te sobrevivan cosas. Es un cartas diferentes. Es otro tipo de forma de jugar. Al fin y al cabo, Shiba en el turno de activación, el daño derecho a la cara, es como tirar un Anie. Sí. Yo no tengo al Shiba en mi mazo de Kledekal, pero es que estamos hablando de torneo. El torneo cambia mucho la mentalidad de las cartas, aunque no estén baneando cosas. Es que el Shiba por una es muy, muy goloso, ¿eh? Es muy goloso. A ver, es una tech. Y si sale... Sí, si sale, salió. Ay. A ver, se está enfrentando a Kledekal, entonces... Lo que tiene ahí en su mano no está del todo mal. Pero es que estamos hablando de un mazo de Rhinocaracha. Pero necesita a Roach. Es que es un mazo de Rhinocaracha y no tiene ni a Lisa ni a la Rhinocaracha, entonces... Sí, sí, sí. Por eso, fíjate... ¡Mira! ¡Aurópolis turno 2! ¡Yee! Va a robar mucho. Va a robar mucho porque tiene el otro amuleto que lo jugará en el 4, que es una carta por turno. ¡Aurópolis turno 2! Somos felices ya. Yo no juego ahora nada. Yo tampoco. Jugar ahora algo es... Bueno, si se ve muy, muy desesperado, pues jugar en la... A ver, en verdad, la única forma de matarle a este elfo sería con el sacerdote. O con el Krabi. Sí, pero es con Bouncer. Yo no... Ya va de suficiente mal como para perder Bouncer. Ya. Pero... Yo no haría nada. Yo tampoco haría nada. Tiene 6 cartas en la mano. No tiene que tirar nada. Tiene opciones en 1000. Incluso podría hacer el bosque por si quiere... Eh... Venga. Yo es que creo que... Pensando de forma negativa, que no voy a robarme lo que quiero. La cara de Kuremango dice lo mismo que nosotros. Que por 4. Y por lo menos eso me va a dar una carta por turno. Sí. Y al final entrará. Porque no tienes tantos bichos en el mazo. Tienes que entrar a la Rhinocaracha, Blitzer. Vale, Kuremango ahora... Y te entran solo los Bouncer. Kuremango ahora va a robar una brutalidad. Tiene 8 cartas en mano ya. Recordar que va segundo. Yendo segundo, controlar el volumen de... Mano es bastante más complicado en que le dedicar. Esto es turno... Total de amuleto. Porque es que necesitas robar. Yo no diría tanto. Tiene una Spaddle Seraphine ahí. Que la podría llegar a utilizar. Pero bueno. ¡Au! Pero es que si no tienes la Rhinocaracha. Rhinocaracha top deck. Acaba de cambiar todo ahora mismo. Top deck no, que la ha robado con el amuleto. Top deck. Todo es top deck a no ser que te lo busque Elisa. A ver, lo peor que se puede haber robado es el 2-2. Si hubiese sido Elisa tampoco era mal el robo. Le está saliendo muy bien el turno a Kuremango, ¿eh? Demasiado bien. Y aquí empiezan los típicos turnos de Rhinocaracha, creo yo. Una evolución a Mi Orsen que está muy bien. Rhinocaracha, Evo, te carga a Mi Oscar con el hechizo de 2-6-5. Pues aquí exilias a Mi Orsen y evolucionas a la Rhinocaracha para estamparla contra el Ángel. Y cedes turno. No, yo no lo exiliaría. Yo lo mataría. A ver, sí. Jugaría a la Rhinocaracha. Claro. Y ahora jugas a la Rhinocaracha y la evolucionas. Yo hubiese usado el hechizo de 2. Y la Evo y la Rhinocaracha para rebajar el hechizo de 5. Es que se está buscando a otra Elisa y a otra Rhinocaracha y se la acaba de encontrar. Lo ha hecho para robar, es lo que tú dices. Ha tirado el hechizo de ese para robar. Porque se ve que está muy bien. Es que fíjate lo que le ha estado presentando Kuremango. Ya está 14 de vida. Le tiene la Europolix y un árbol ya en juego. O sea, no está tan fácil ahora mismo la cosa para Podwarser. Tiene que él ir a su rollo, ir autista a acelerar el mazo lo máximo que pueda. Otro boleto para bajar el coste de las Anies. Y tiene campana. Y tiene la ratoncita y un amuleto de coste cero en la mano. O sea, cuidado. Cuidado porque puede sorprender. Le falta el hechizo de la hambre. Lo bueno es que tiene 2 ratonas, ¿no? Eso puede ser bueno contra Rhinocaracha. Sí, porque el siguiente turno va a poder jugar 2 árboles con una ratón y en juego. Y el próximo es turno 7. Por lo tanto puede tener una ratón con toda la mano llena de árboles. Lo único malo que tiene es que tiene la mano llena. Es la única pega. Vale. Ahí hasta le coste 5. Esto no está nada bien. En la segunda que juega está 10 de... Tiene que jugar a Bella ahora mismo. Yo creo que esto se ha acabado ya. No me equivoco. Tiene a Lisa. Ya tiene las 3 Rhinocarachas. Lo que le falta son cartas para devolvérselas. Pues aquí yo veo un turno de ratoncita, árbol de coste cero y sacerdote muy rico, ¿eh? Madre mía. Pero rico, rico. Sí. Porque Viridia... Viridia te la puedes guardar. Y encima se queda en mesa. Sí. Bueno, si se queda en mesa Viridia está bien. Pero te la va a matar muy fácil. Exacto. Bueno, ahora... Arbolito. A ver qué te toca. Y evitas quemarte carta jugando sacerdote. Sí. O te vas a curar en serio. El sacerdote aquí es una maravilla, ¿eh? No, no. Tira a sacerdote, hijo mío. ¿Qué hace? No me tira sacerdote. Ay, ¿qué hace? Esa Evo puede hacer dos más de daño a la cara. Bueno, tiene un Krabi. Ya tiene... Mira, sí... Ahora mata esto. Y le deja la amenaza de que tiene una ratoncita con uno de vida. Y un ratón con dos. Y ya está. No puede limpiarle todo lo que hay ahí. No. No puede. No, está Krabi. Ya no, ya ha ganado. Tiene Krabi. Estas siete vidas, se acabó. Ha tenido muy mala suerte y le ha salido muy, muy lento. Sí, pero es que... No ha podido presionarle perfectamente sin problema ninguno. Ha tenido muy bien los turnos y las evoluciones las ha podido gastar enteramente ofensivas. No ha tenido que defenderse en ningún momento. Por esto el mazo de Rhinocarachas tiene ciertas dificultades. Depende de muchos factores. Depende de robarte a Lisa, robarte a la Rhinocarachas. Y eso ya es muy doloroso. Y las evoluciones, yendo primero, las evoluciones como encima te comprometen un pelín más. Y aunque tuviese un bicho con guardia, tiene doble Krabi. Así que voy a limpiar. Ahora tendría que tirar a Efimera para limpiar al ratoncito. Y otra cosa... A ver, sabiendo que se ha estado gastando árboles cuando no necesitaba gastarse árboles, tiene la información, o al menos la intuición, de que tiene una Anye cargada. Y habiéndose jugado una ratoncita, sabe que la Anye es jugable ahora mismo. Porque lo sabe. Teniendo eso en mente, ya prácticamente has perdido la partida. Es que yo creo que lo sabe. Que la he perdido ya. Ya está. Hijo que hay una Rhinocarachas y dice, bueno, pues ya... Mira, tengo una Rhinocarachas animada. Es la cuarta jugada, tío. Y ya está. Anye es... Que en inglés la llaman Agnes. Porque, como sabemos, el tema de nombrar las cosas es un poco... Ah, sí. Cogemos el Scrabble, cogemos la caja y hacemos así. Sobre todo, ¿eh? Este juego, lo de cambiar el nombre en inglés, le encanta. No, pero en todos los juegos cambian el nombre al inglés. En todos. Tú piensa que, por ejemplo, en... Oliver y Benji... Ahí donde la tienes. El nombre de Oliver y Benji y el nombre de todos los personajes está así porque todas las series pasan primero por Gran Bretaña o al menos pasaban en aquella época. Ah, y son los que le cambiaron el nombre. Y le cambiaron el nombre a todos los personajes de la serie. Todos. Y eso no lo entiendo, tío. Yo una cosa que nunca he entendido eso, lo de cambiar el nombre. La única cosa que le se le cambió el nombre en España, cuando yo iba a España, fue el equipo del Cataluña. Porque no podían llamar el FC Barcelona. Por falta de derechos. Y aquí tenemos el duelo de las nieves. Pero es un duelo peculiar porque la Dika... Bueno, el Forest Admin Range va bastante bien contra Rhoads. Sí, básicamente porque tiene guardianes arraudales. Tiene BG Bestia y tiene Irene. Eso es muy duro, eh. BG Bestia e Irene contra Rhoads es bastante duro. Contra Rhinocarachas. ¡Uy, guau! ¡Qué manos tienen, pues! Solo le faltan las Rhinocarachas. ¡Y se quita toda la mano! ¡Y le mueve toda la mano! Bueno, no está mal, no está mal. A ver, voy a ver si se ha congelado esto porque... Me fío yo, menos tres, de cómo funciona el chat de Twitch. Sí, está. Peseis muy concentrados, os veo, eh. Pero bueno, ya tiene Podwacer a su Lisa. Ya puede jugar en torno a ella. Y en el siguiente turno, en turno tres, tiene la carta más potente de este mazo. Que es una carta plateada. Recordemos, imágenes de Vietnam. De la carta plateada de Nidimensional. Que es esta señorita. Que tiene tres de culo. Y te va a generar hadas constantemente. Es un... ¡Horror! Esta carta es demasiado buena. Va a tener la presión de mesa hasta que... Es que no va a poder... Es que me he osentado un momentillo. Mira, Podwacer está ahora mismo sentenciado. ¡Uf! Porque esa... Madre mía, qué salida. Esa chica, la plateada, la que vemos ahí, la 1-3, le va a tener tal presión en la mesa que no va a poder enfrentarse a ella. No va a poder. Eso, ese bicho como no lo remuevan, es un moto. Es un Ada 2-2 por turno, gratis. Pero gratis, aún encima. Y que el bicho te ha costado... Te ha costado 2. Que es un... Un 1-3 por 2. Es una maldita locura. Yo he visto algunas partidas jugadas dos juntas. Que sacan 2 alas 3-3, dice, por favor. Bueno, bueno. Puedes tirar el área. Y es un dolor. Mira, mira. El área este ha venido estupenda. Sobrevive el Ada, sí. Pero al menos no va a estar generando alas constantemente. Bueno, ahora puedes jugar el árbol. Pero el árbol tenía un requisito antes, ¿verdad? Sí, jugar dos cartas antes. Para generarte alas. No pasa nada. Si lo que quería es el árbol. Guau, ahí tiene a ella. Perfecto, perfecto. Le faltan cartas de coste reducido. Y pegar a la cara con Evo me parece... Mientras antes se acabe esta partida, mejor para ti. Lo importante de pegar a la cara ahora mismo con Evo es que cualquier bicho que tenga 4 de culo, lo vuelves inmune al reino carachas. Tiene que gastar otro tipo de recursos. Yo en este caso he gastado eso. Y Omnis no está mal. Necesitas tener mesa. Necesitas tener mesa para sacar la partida a Omnis. Y no ha podido generar fofatos. Como tiene el hechizo de Bella y Bestia, luego puede ir pegándole con la Bestia a la cara mientras se va protegiendo con la Bella. Eso va a ser mejor. Mira, otro árbol. Perfecto. Otro árbol. Y no tiene por qué gastar ahora mismo el árbol en la terra. Bueno, sí, sí, vendría bien porque el siguiente turno por coste 6 puede jugar al Bella y Bestia por coste íntegro. Puedes jugar Irene, pero no la veo yo. No, a Irene ahora mismo no sale bien. Yo creo que a Irene le puede salvar con la evolución contra un Roach un poquito más cargado. Sí, puede ser. Puedo para el árbol y ya está. Si tiene suerte y le entra algo barato, lo juega. A ver, Irene no está del todo mal porque tiene 3 de culo. Y ahora le ha enfrentarse a una reino caracha. Tiene que gastar a la efímera para enfrentarla. A ver, tiene un turno muy bueno. Tira efímera, la estampa, juega a la reino caracha, se la devuelve y la vuelve a jugar con evolución. Y por eso esa Irene, que me evoluciona y me gusta tanto. Tiene 4 de ataque, 4 de vida y guardia. Fíjate qué control total tiene de la estupidez de mesa con esto. Es muy bestia. Y esa reino caracha ya está casi, casi cargadita. Y con la lista que tiene en la mano, que es información... Es que fíjate que es información que le falta a Curemango. El mazo está tirando muy bien. Sí, sí. Y la un bicho con guardia. Estupendo. No, pero ahora mismo bella y bestia le sale mejor, ¿eh? Porque si le llegan a morir bella y bestia, tiene el veil. Si le quedan en mesa, tiene para utilizar 100% al ovnis. O sea... Sí. Y exactamente lo que te dices. El veil lo pasa a coste cero para el siguiente turno. Sí, sí queda muy bien. Y que bella queda con 3 de culo y tiene golpe letal y guardia. Eso es un dolor. Esas bellas y bestias van a ser muy buenas. Si iba seguramente se lo guarde para intentar hacer... Puede usar el área. ...el turno 8. Con su habilidad. No sería mala idea, ¿eh? Y ahora puede jugar una bella y bestia con una bestia que pega de 5. Se la devuelve... Oh, ya tiene letal. Ya está. Ya ha ganado. No, pues Walser ya ganó. Ya, se acabó. Se acabó. Qué suerte ha tenido, ¿eh? Cuando la cucaracha se mueve como se... No hay una casa. Es que ha topdekeado. Increíble, pues Walser. Pero increíble. Se está defendiendo muy bien. Curemanco. Curemanco se estaba defendiendo muy bien. Muy bien. Además, el mazo de la dica es principalmente la mejor defensa que existe ahora mismo en este juego. En rotación al menos. Y vamos a ver el mazo peculiar. El mazo de Walser. El mazo que solo lo veremos con él. Y te acabas de caer, ¿verdad? He escuchado como... Se ha caído Sai. Ah, vale. Sai, levántate. Que te quedas dormido. Bueno, no está mal la mano. Dejó a Walser. Se ha caído. La mano que no me gusta tanto es la mano de Curemanco. Debería cambiarla. Ahí está. El problema del mazo de Curemanco ahora mismo es... Principalmente... No tiene nada... Que pueda compensar un reward. Nada. En absoluto. Es que, en verdad, lo único que tiene que matar el reward es la... No, es que de los mazos... Te da el hechizo que mata a un bicho aleatorio. Sí, la dica. La dica, ¿no? Es la única carta que se puede enfrentar a él. Es la única, ¿no? Yo creo que en todo el mazo. Porque no lleva el hechizo de dos. Es que Mai tiene el problema de que tienes que escogerla. La anterior Mai era buena por el hecho de que... Hacía un punto de daño aleatorio. Esta hace cuatro puntos de daño, pero tú escoges a dónde va. Y eso es un preocupante de cara a mazos como este. Puede jugar tranquilamente. Encima tiene la rueda del destino. De aleatorio, ¿no? Mai, creo que es target. La Mai nueva no es aleatorio también. Ahora mismo me estás confundiendo, pero... Sí, aleatorio, aleatorio. Buah, espadazo. Estupendo. La has confundido. Lo ha dicho Alessandro por el chat. Yo es que quiero recordar que es random. Sí, es random, de verdad. Pero bueno, tienes que jugar cuatro cosas antes. O sea... Sí, es complicado que mate un reward porque el reward ya será grande. Ahora mismo ya está gordito. Siguiente turno, no puedes jugar cuatro cosas. Ni loco. El único turno que puedes jugar cuatro cosas es en turno cinco, si tienes las cartas nuevas de los árboles, los hechizos. Tienes a lo mejor un par de ellos. O uno y alguna carta barata. Como hadas y cosas así. Siguiente turno, mira, tiene... Teniendo esa mano, si le entrase algo de un árbol, sí podría hacerlo. Ya, pero ahora mismo lo que va a hacer Podwasher es... No, es que fíjate lo que va a hacer Podwasher. Seguramente Kurabango está llenando la mesa de cara a una Ivory. Porque es la cosa más destructiva. Ahora mismo se evoluciona al reward, tiene daño suficiente como para limpiar todo eso con una Ivory. Tendría que jugar a algún hadita para dejar algo vivo, sí o sí. Y en este caso lo va a hacer, obviamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está, evolución. Ey, Ivory. Y limpia todo, menos uno. Seis. A ver, que queda vivo. Va a quedar algo con una herida. No, no va a usar la Ivory. No. A ver, tiene... Va a reventar en la cara. No, tiene lógica, fíjate. Tiene el hechizo que hace daño. Tiene las botas también. Sí, sí, va a usar la Ivory. Va a usar la Ivory. Pero así limpia entero. Sí, es muy bueno, ¿eh? Ostras. Es muy buena. Y encima le presenta el problema de que los árboles, si dejas los en mesa, se acumulan. Y quedan ahí. Y han muerto al mismo tiempo, los dos. Mira, hablado de nuestra amiga. Sí, este es lo único que le podía salir bien ahora mismo. El hechizo vale 4, ¿no? El hechizo... Sí. Este. Pero que le va a pegar de 10 a la cara ahora este turno, ¿eh? No, de 12. Sí, pero si luego lo mata. No, de 10 no. De 12, tío. 12 de daños a la cara. No es otra de vida. ¿Qué tal, Sai? Bienvenido. Corrible. Y el siguiente turno va a tener un reward. A ver, lo bueno es que juega el hechizo y los bails valen muy barato. Puedes jugar uno por las manos. Sí, además, el siguiente turno puede jugar al comandante. Solo tiene una evolución acumulada para el bicho que deja caer. Pero bueno. Los bails van a ser lo que le salven a Curemango. Yo creo que sí, que puede ser los bails le pueden dar la partida. Sí, porque... El directo sin bicho no tiene el imperial. No, eh... No tiene la partida a la cara. Dien, para hacer daño a la cara, tiene que ser por coste 10. Exactamente. Tendría que jugar otro reward, jugar Iboris para poder limpiar, jugar a Dien para hacer el daño en área. Son muchos requisitos. Aquí supongo que pegará los 12 de daño, ¿no? O lanzará el hechizo y ya está. Y rezará. No, es que sabe que se la va a morir. Sabe que se la muere. Como se la juegue a que no se la van... Bueno, sabe que se la mata con el hechizo. Tiene que pegarla a la cara. Guay, le ha robado el comandante. No le ha robado otro reward. Eso duele. Porque con otro reward aún podría conseguir algo. Sí, con otro reward podría... Poder ganar. Pues nada, esto es... Arbolito, Bale, Bale. O puede hacer otra cosa. No, Arbolito, Bale, Bale no. Tiene 4 manadas ahí. Tiene que jugar Bale el hechizo. Puede estrellársela, jugar los doble Bane. Con la de 4, con Mei hace 4 y lo termina de matar. Deja los 2 guardias. Y se guarda el hechizo por... No, es... Para intentar matar otra cosa. Ya, pero para no complicarse la vida, lo mejor es el hechizo. También puede jugar a la tía que deja caer hadas. Pero dejar un guardián cuando estás a 3 de vida es muy importante. Porque tiene una evolución y puede jugar el tío que tiene asalto. Claro, no le pegabas ahí a la cara, que es lo que... A ver. Pero... ¿Para qué quieren guard? Por cierto, volví, no sé si me hayan escuchado. Sí, sí, te escuchamos. ¿Para qué quieren un guard? ¿Para qué quieren guard si no tiene daño directo? ¿Puedes vender el Cuey Blader? No lleva el Cuey Blader. ¿No lo lleva? Pues entonces me parece un error. Pero da igual. Me gusta más esta jugada. Más siete top de casi un Omni, ¿sabes? Oh, pues con los dos árboles eso es estupendo. Ya está, es letal. El único escenario que detener las dos árboles no es cuando tienes Omnis. Sí. Pues ya está, ya ha ganado. Además, todo por maldito top deck. Porque con esto le mata a uno. Le mata al que entra ahora. Que tiene 3 de vida. Me da igual, tengo 3 de ataque con el segundo perro. Pero igual estaba sobrado, estaba sobrado. Si no ha ganado ahora, ha ganado el huevo. Bueno, ahora tiene que pasar la más difícil. Sí. Sí, porque con Negromante ya no puedes hacer estas follas de matar a algo que está invisible. La única forma que tiene Negromante ahora mismo de matar a algo invisible es con el tío de la motosierra. Y no va en los envazos. O sea, no es costeficiente para la velocidad que piden. Incluso contra el Natura Shadow, contra el Natura Sword, muchas veces si te juegan Reward perdiste, literalmente. Ni siquiera es broma. Si te juegan Reward perdiste. Es que no pueden matarlo. Bueno, ahora Podwase lo que tiene que hacer es buscarse al Reward como un loco. Y ya está. Y Curemango, la Lubel no te viene bien en este enfrentamiento. El Malice tampoco te sirve de nada. O sea... Bueno, con los carneros... Con los carneros puede hacer cosas, al menos. Ni siquiera sé si jugar árboles. ¿Pierdes huecos? O sea, no sé ni siquiera es un árbol. Sí. Lo hice por el hueco, ¿no? Sí. Buah, ya tiene... Tiene ya para el Reward. No he probado el matchup. Capaz que... Tiene ya para el Reward ahí. Hombre, si te toca el perro, has ganado. O has triunfado bastante. Y tiene dos cifres en la mano. No os olvidéis. Pero deja de jugar doble. ¡No juegues eso! Deja de jugar doble. Madre mía, no. Te trabaste. Va a hacer lo mismo. Mira, chico. Ya. Le va a hacer lo mismo, ¿eh? Pues ahora a instalear como un loco. Incluso podría... ¿Dian era por coste 6 el área de 3? ¿O cómo era? Sí, de 7. De 7. Qué locura. Y el Viridina Magna que no puede matarlo. Ay, qué desastre. Vale, sale la curva perfecta para presionar lo suficiente. Sí, sí, sí. Sí, sí, hombre. Yo no le he dicho. Eso no hay duda. Mejor no te puede salir, ¿eh? Seguramente haga un golpe face acá. Sí. O sea, trae a uno. Y se va a meter en ambush. Una Ivory. No me di cuenta que la Ivory limpiaba. A ver, tiene 5 al ataque. Está bien. Ah, el doble ar. El doble ar es bastante duro. Por el tema de que tiene demasiados huecos ocupados. Cerberus. Con Cerberus no puedes hacer nada, hijo mío. Tiene otra Ivory en la mano. Esto se ha acabado. Ha perdido ya. Puede hacerlo como quiera, ¿eh? Ya puede hacer como quiera. Sí. Necesita el hechizo que pega dos veces y se acabó. O sea, creo que le conviene más hacer el buffo pegar cara a ambos. Bueno, si quiere hasta Evo mata a Cerberus. ¿Qué tiene para buscarse otro? Buffarlo y ya está. Buffarlo y punto. O buffarlo y pegar. Ah, buffarlo, pegar y doblarlo a las sombras. Aceleras. Aceleras. Puede hacer buffo pegar ambos. Y si quiere Evo trae a la... Sí. Pero creo que ya está. Le falta el doble golpe. Sí, ese iría a buscárselo. Por eso es interesante que pegue ya. Además, si no limpia la mesa, hace que Kuremango no pueda jugar absolutamente nada. Bueno, limpia la mesa. Siete de ataque. Con que crezca un pelín más... Qué puta edad, tío. Es que el mazo negro mantiene sin interactuar. Que se ponga a jugar árboles. Al menos que profundice en el mazo. Luguel ahora mismo es que no sirve, tío. Está bastante jorobado ahora, eh. Yo de todas formas creo que cuando... Y tot. Y tot. Y tot o encima. Anda. Es que no puede hacer exactamente nada. Vería Magna el siguiente turno y... Y no tiene forma de matarla. A no ser que le tocara la carta esa que mata a un bicho tuyo. Chicos, voy a almorzarla. Muy bien, que aproveche. Venga, disfruta. Para cuando termine almorzar. Almuerza, tranquilo. Bueno, esto es lo único que puede presentar el mazo ahora mismo. Cuatro de daño a la cara. Le deja ocho de herida. No soluciona absolutamente nada, pero bueno. Por lo menos pega a la cara. Y ya estaría. Le falta el dañar dos veces. Y tiene que matarla a ella. Esa es la única pega. Porque la puede matar como le apetezca. O sea, tiene... Puede pegar a la cara, devolverla la invisibilidad. Puede matarla con el que le da invisibilidad. Mira, tiene un reward más, por si acaso. Otro reward. Encima va barato, ¿sabes? Mira, va a meterle buffo. Para que tenga nube de ataque. Va a pegar a la cara. Va a volverlo... Va a ponerlo invisible otra vez. Pero vamos, a la cara seguro. Sí, sí. Va a ir a la cara. Lo va a volver invisible otra vez. Lo que sí que... Debería bufarlo antes de pegar. Sí, porque va a jugar reward. Va a jugar la otra... El otro amuleto de dos. Y con la... Con la ninja. Le va a matar a la 4-4, creo yo. A ver, puede que se burro del destino y ya ganar el siguiente turno, ¿eh? Cuando esto la mata a Isa... Con los dos rewards ya son 10 de daño. Sí, y que el siguiente turno tiene el punto de evolución. Tiene un daño extra. Y tiene buffo de daño, tiene de todo. Ya tiene letal. Tiene letal en mesa. Oh, el perrete. Qué pena que no pueda sacarle partido en absoluto. ¿Por qué no juega el amuleto de dos si le tenía PP? Porque esto le salía más rentable. Tiene el asegurado en letal. Pero que le queda en PP. Tiene dos amuletos. ¿Por qué no juega el amuleto de dos? Porque... No, ya se habrá visto. Suficiente. No tiene forma de hacerle el counterplay. Podwaser no hace BM. Le entraba gratis. Ya, pero que... Podwaser no hace BM. Si no lo necesita, hay veces que ni lo juega. Pero, hombre. Eso no es BM, creo yo. A ver, con... Con Cawain... No es BM, imagínate que se cura. Eh, Cawain. Cawain Evo. Cawain Evo. Le ha muerto una Aisha. Le ha muerto una Aisha. Sí, ha muerto una Aisha. Y tiene un Cawain en la mano. Le falta uno de daño. Un dolor, eh. Pues le falta uno de daño, eh. Sí, sí. Qué dolor. Por uno de daño. Por una pata. Qué mala pata. Pues nada. Se acabó. A ver, está 15 vida. Está 15 vida. No tiene letal, eh. Todd le da la pasiva. Y perro. Oswaser no tiene letal. No, ahora con la cura esa se le ha alejado un poco. Oh, atacar dos veces. Ya está, se acabó. Se acabó. Atacar dos veces. Se acabó. Ha tiendo de atacar dos veces. Le acaba de todequear. Si no se haya todequear eso, hubiera perdido. Eh, hubiera ralentizado demasiado la partida y hubiera entrado una ice al siguiente turno. Y teniendo en cuenta que ya está todo activado, muy probablemente hubiera perdido. A la larga hubiera perdido. Claro que sí, Giro. Yo no sé por qué no ha jugado el amuleto ese. Un mauno al daño. No ha perdido porque le ha dado la gana. Se ha confiado, se ha confiado. Eso no lo entiendo yo. A ver, no ha perdido porque le dé la gana. O sea, no hubiera matado de todas formas. Si no le toca el de atacar dos veces, no hubiera matado. No sé, tenía 10 de daño en la mesa. Más uno del amuleto eran 11. 11, 12, 13. 14, 14. 14. Aún con el amuleto ese era 14. Si hubiese todo de que a cualquier buce de daño hubiera ganado igual. Eso sí, es verdad. Bueno. Estamos viendo que la gente está muy nerviosa. Y eso que por Wacer ha ido al mundial y ha quedado segundo en un mundial. O sea. Pero sí, se nota demasiado de que entran ocho y sale uno. Se lo nota. Es una presión muy grande. Piensa que todo el año se está decidiendo. Yo, tío, a veces a estos dos chicos que han jugado se lo he visto relativamente tranquilo. Hombre, comparado con como estaban temblando los dos de antes, agüita. Que los dos de antes estaban temblando, pero como, yo qué sé, ramitas jóvenes. Que es normal, tú imagínate ir ahí. Estaría súper nervioso, vamos. Bueno, yo estaría temblando también, vamos. Yo estaría sufriendo. Yo estaría pasándolo mal, diciendo.